El policlínico universitario Dr. Manuel Díaz Legra en la ciudad de Holguín reanudó la mayoría de sus servicios en una primera etapa de recuperación tras la COVID-19. Consultas no urgentes que fueron limitadas por la pandemia regresaron cuando es más seguro recibir pacientes. Nos encontramos funcionando con todos los servicios y se ha ido incorporando de manera gradual las especialidades que prestan servicio en nuestra área de salud desde la producción comunitaria. Podemos decir que se han incorporado ya durante esta semana cuatro especialidades, estamos hablando de psiquiatría infantil, psiquiatría de adultos, estamos hablando de dermatología y de oncología, con una atención a 112 pacientes durante toda la semana. Y en el resto de la semana pues iremos incorporando progresivamente el resto de las especialidades que se nos irán incorporando en nuestra área de salud. Se han restablecido como tal un poco en cierta manera las consultas y demás, ya vinimos a traer los niños a la consulta del mes, que ya tienen casi dos, para darle consulta de general. Aunque la normalidad anda cada vez más cerca, el personal médico en la atención primaria de salud mantiene el cumplimiento de estrictas normas sanitarias y de distanciamiento social para prevenir contagios con la pandemia. Protocolos que siguen los 42 policlínicos y más de mil consultorios de toda la provincia. Siempre cumpliendo con las indicaciones del 50% de esta población, que en una segunda fase se incrementaría a 75 y ya en una tercera fase llegaríamos al 100% de esta población. De igual forma, mantenemos el uso del hipoclorito, la desinfección de manos y el baño podálico a la entrada de todas las instituciones y controlamos que se cumplan en las otras instituciones que están alrededor de cada uno de los consultores. La atención primaria es parte indispensable en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, desde la pesquisa activa y los estudios poblacionales que previenen y alertan sobre la enfermedad. Instituciones como el policlínico Manuel Díaz Legra, evidencian la efectividad de un sistema de salud que vela por el bienestar de todos. Desde Holquín, el camarógrafo Camilo Batista e Iván Romero, especial para la Mesa Redonda.